¡Mexicano! Arriba, arriba, arriba México, tierra linda de luz y amor Son tus vejeles, un edén, son tus campos, un primo, y tus mujeres son flores de sol Arriba, arriba, arriba México, es mi patria la granación Bajo un cielo estrellado y divino, como un manto primavera A la vida se abrió mi camino, en mi tierra bella y censo Arriba, arriba, arriba México, es un grito del corazón Arriba, arriba, arriba México, tierra linda de luz y amor Son tus mariachis, un vaivén, con sus notas de color Y en tus montañas, hay tino de amor Arriba, arriba, arriba México, es mi patria la granación Bajo un cielo estrellado y divino, como un manto primavera A la vida se abrió mi camino, en mi tierra bella y censo Arriba, arriba, arriba México, es un grito del corazón Arriba, arriba, arriba México, tierra linda de luz y amor Son tus mariachis, un vaivén, con sus notas de color Y en tus montañas, hay tino de amor Arriba, arriba, arriba México, es mi patria la gran nación Arriba, arriba México, es mi patria la gran nación Arriba, arriba México, es mi patria la gran nación Gracias por ver el video.